Dos personas se enfrentan a una pena de 11 años de cárcel acusados de haber cometido un delito de trata de seres humanos en la provincia de Albacete. Se trata de dos hermanos de nacionalidad rumana a los que se acusa de haber engañado a compatriotas para trabajar en esta provincia en condiciones ilegales. Supuestamente reclutaron unas 55 personas para que trabajaran en la campaña de recogida de ajo en mayo de 2004, un hecho que uno de los acusados niega tajantemente. ¿Usted además de trabajar, recluta a trabajadores para que trabajen para los empresarios? ¿Reclutar, señora fiscal? Yo no reclutaba a nadie. Una vez en España fueron alojados en condiciones de hacinamiento en dos viviendas que carecían de agua caliente y no se les pagaba lo prometido. Además, cuando consiguieron sus documentos de identidad, supuestamente fueron requisados por los acusados, de manera que se limitaba su libertad de movimiento. Sin embargo, uno de los acusados afirma que él solo ayudaba a compatriotas suyos a encontrar un puesto de trabajo. Que le ayudé para arreglarse los papeles, para poder trabajar y hacer su vida, como todo el mundo, todos somos humanos. En todo momento, este acusado ha mantenido que él ponía en contacto a sus jefes con compatriotas para que pudieran trabajar en España como una forma de ayudarles. El juicio continuará mañana con la declaración de varios testigos.